El Club de Leones de Trujillo realizó la ceremonia de juramentación del nuevo Consejo Directivo para el periodo 2016-2017, la cual es presidida por Isabel Cerna Rodríguez. Del mismo modo, se desarrolló el acto de proclamación de la reina del 66º Festival Internacional de Primavera 2016. Como presidenta electa del Club de Leones de Trujillo, Isabel Cerna Rodríguez realizó la proclamación de la reina del 66º Festival Internacional de Primavera, Carla Beatriz Vázquez Reyes, y presentó a la reina infantil, Alesia Rodríguez González. En su emotivo discurso, la flamante presidenta agradeció a todos los socios del Club de Leones de Trujillo por la confianza depositada en ella y en su directiva, asegurando que trabajará para que todas las actividades programadas se lleven de la mejor manera y la población pueda gozar y disfrutar de la maravilla del festival. Finalmente invitó a todos a disfrutar de la magia de la primavera como nunca antes lo han hecho, indicando que este año será un festival diferente, innovador, siempre de la mano con la tradición, pero despertando nuevos sentimientos y rescatando algunos que se han ido perdiendo.